a estos cinco minutos se lo voy a dedicar a este comentario y por qué lo voy a hacer porque este programa se llama ayúdame ahí el sentir del pueblo hasta no quiero llamada ahora en estos cinco minutos no quiero llamada presten atención porque sé que lo que me pasó a mí el sábado en la clínica unión médica le pasa muchos dominicanos estamos hablando de la clínica unión médica de santiago ya tiene de fundada más de 20 años en mi caso particular juan carlos garcía de león atención en mi caso particular vas aquí josé luís yo no sé y a otra clínica yo nunca he ido a otra clínica tengo una hija de 20 años que nació en la unión médica uno de 16 uno de 15 los tres nacieron en la unión médica del norte la pediatra de mis hijos los médicos de mi esposa los médicos míos natalia garcía una estrella neumóloga yamilca canahuate otra estrella médicos buenos hay en la unión es una es una clínica de prestigio es una clínica que se pudiera decir es patrimonio de santiago que ha venido creciendo de una manera alarmante muy buena excelente ya tienen como cuatro torres ahora ustedes y atención a los directores al dueño de clínica unión médica a los supervisores a los que le duele la clínica unión médica ustedes no pueden dejar que eso se le vaya a la borda después de hacer un nombre como el que ustedes han logrado hacer durante más de 20 años a qué me refiero viernes y sábado yo estuve en la unión médica con mi hijo que lo operaron de emergencia y voy a obviar el viernes fue una operación exitosa todo salió bien la crujía empezó el sábado a las cinco de la mañana mi hijo con un dolor poniéndose loco porque está operado llamamos 10 enfermeras y ellas decían que estaban esperando el medicamento para ponerle a mi hijo a las ocho tres horas después aparece una enfermera y dice déjame ver si aparece algo aquí en la gaveta en la gaveta estaba un medicamento que es para el dolor pero nadie revisó va a las ocho de la mañana le pedí una almohada para mi hijo nunca llegó la doctora que le opera dice que hay que ponerle hielo en la operación solicité el hielo cinco veces nunca llegó el hielo ustedes me están escuchando dieron la 12 la doctora llegó a la una muy atenta la doctora apellido rodríguez muy buena y dijo juan carlos le cambié la comida al niño sólo tenía cosas líquidas y le dije que le traerán algo más sólido nunca llegó la comida ustedes me están escuchando a un niño acabado de operar nunca le llegó la comida no le llevaron comida aparte de que estamos en una habitación súper incómoda una clínica que es prestigio de santiago no tiene una habitación con una neverita el televisor está ahí pero no se puede aprender porque no se ve ningún canal la habitación debe estar preparada para el paciente y para el que le acompaña yo tuve que improvisar una almohada con algo plástico y una sábana porque nunca la trajeron un servicio pésimo y lo digo con responsabilidad porque fue a mí que me pasó y así como me pasó